Bueno, hemos llegado al lince. Un amigo siempre apoya a otro amigo. Y este amigo ha escrito para decirnos que Fernando, su pata, su guinda, su brother, quiere una sesión medio. Vamos a ver qué pasará. Ojalá que esté. Frank. ¿Fernando? ¿Cómo estás? Soy Frank. ¿Qué tal? Por ahí me contó un pajarito de que tú querías un regalo muy especial en esa Navidad. Así que hemos venido para regalarte una sesión medio. ¿Estás preparado? Bueno, vamos. Vamos entonces. Bueno, el día de hoy hemos venido al lince. Tenemos un caso de dos amigos que son con pinches amigos de hace tiempo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Tranquilo. ¿Todo nervioso? Estoy nervioso. ¿Ya has visitado alguna vez un medium? No, nunca. Lo que tengo que preguntarte, porque fue algo que sentí desde que entré a tu casa. Por eso que te preguntaba antes de iniciar la sesión, si es que siempre has vivido acá. ¿Quién fumaba tanto en tu casa? Bueno, hasta ahora. ¿Has fallecido? Bueno, mi abuelo, por ejemplo. Cuando venía, no vivía acá, pero venía y él sí fumaba bastante. ¿Pero fumaba, pero...? Bastante. Bastante. Sí. Siento la presencia de dos personas. Es una persona mayor, me parece que es tu abuelo directamente. Y la otra persona la veo como si se escondiera de ti. ¿Quién es la joven que falleció? Bueno, hace poco una ex que tenía. Una ex enamorada. De años que tuve con ella, ¿no? Siento un nombre con J. ¿Su nombre empieza con J? Sí. No sé si es su diminutivo, o no sé si es su nombre. Puede ser J.A.K.I. J.A.K.L. Sí, J.A.K.L. 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 Siento como presión en la cabeza, como si hubiese sido un golpe. Sí, algo así fue. Por golpe, supuestamente. Un accidente, ¿no? Sí, fue un accidente en una moto. Y los resultados salieron que fue por el golpe en la cabeza que tuvo, ¿no? ¿Qué relación hay con el sol? ¿Con el sol? Eh, en donde habrá fallecido, me imagino. En Piura. Me muestra un día soleado, muy fuerte. Puede ser porque fallecí en Piura. ¿En Piura? Chulucana, sí. Ahí es bastante sol, ¿no? De día fue. De mañana, dicho temprano. Ella me dice que quiere pedirte disculpas por la forma que la viste. El día que... ¿Se acercó a la tabú? Este, cuando llegó a Lima, yo con sus familiares me habían avisado y fui a recoger su cuerpo, prácticamente, ¿no? Y le abrimos el cajón todo. Eh, sí. Sí, yo fui el que... Con sus familiares la que recogí su cuerpo porque venía de provincia, ¿no? Ella me muestra como que si hubiese querido hablar contigo, ¿días antes? No lo sé. La soñé de sí días antes. Que me decía... En el sueño me decía, Fernando, quiero hablar contigo. Y yo le volteaba, no, no puedo. Tres días antes habría sido, más o menos. Me muestra como que en su celular como que si te estuviera queriendo llamar o algo así. O bien, como que yo no sé. Nunca tuve comunicación con ella ya. ¿Tú una vez que terminaron y se separaron se quedó en ese partido? Intenté llamarla. Hablé un par de veces. Durante esos seis meses, ¿no? O cinco meses y pico, más o menos. Hablé por tres o dos veces, pero nada más. Tú le dijiste a ella, yo borraré de ti esta imagen y me quedaré con el mejor recuerdo de ti. Claro, yo siempre te he tratado de recordarla como la conocí. Me dio pena verla en el estado que la vino. Y sí, le reclamé que nunca se cuidó cuando... Yo siempre le dije, cuídate. Le dije, yo siempre te he estado para cuidarte y ahora me voy yo y te pasa eso, ¿no? Más que nada fue un reclamo lo que le hice. ¿Tú eras quien insistías con la relación? Para regresar, sí. ¿Y ella era la que no daba su brazo a torcer? No. Ahora insistí un par de meses, meses y medio. Me da un poco de nostalgia, ¿no? Porque me hubiera gustado retomar las relaciones en ese momento. ¿Ella quiere que sepa que está bien? ¿Que ella está tranquila a pesar de todo? ¿Que a ella le gustaría que la perdones? ¿Ella falleció recién? Un mes y... Un mes y... Y días. Ah, reciente. Ella va a estar contigo. Porque sabe lo buena persona que fuiste con ella. Y ella no lo supo valorar en su momento. Y está realmente arrepentida de lo que pasó. Ella me menciona que está tranquila. Está bien. Me pide que tú también estés bien. Porque me parece que hay un tema de... Que tú aún tienes en la memoria la imagen de ella. Digamos, fallecida en el cuerpo de ella. Me parece... O ella te llamaba mono. No. ¿No? Algo con dos O. Zorro, por ejemplo. Zorro. Bueno, sí me dice todo el mono. Y ella también, bueno. A veces me dice. Pues ella se está despidiendo de ti de esa manera. Me dice. Nos vemos, zorro. Bueno, pero no quiero agradecerte por haberme permitido canalizar a tus seres queridos. En este caso, a tu exnovia. Y que quería aprovechar en esa oportunidad para poder decirle que lo siente mucho. Que siente mucho que ella... Por una irresponsabilidad de ella directamente. Hayas tenido tú que pasar por esto. Ok. He sorprendido, nervioso. Y... Bastante... Más que nada, este... Me puse a pensar... Me vino muchos recuerdos, ¿no? Que estuve con ella. A raíz de las cosas que me decían. ¿Es mí? Sí. 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 Bien. Gracias por ver el video.